Con Betty Fiorel a través de las emisoras de La Cariñosa de RCN Un saludo muy especial para todos los amigos ya que hoy nos está visitando Este gran amigo Antonio Zapata, vamos a dar un aplauso fuerte Para Antonio Zapata, gran amigo y de verdad colaborador del artista colombiano Gracias Fiorel, cordial saludo para ti y buenas tardes para todos Nuestros amigos de la tercera edad, de la edad de oro Como dice nuestro amigo Juan Reville, efectivamente hoy Precisamente en este gran homenaje para ustedes Así es, hemos venido acompañando a Betty Fiorel desde su inicio de su carrera Y estamos muy contentos de verdad, que le vaya muy bien por siempre Para que sigan triunfando no solamente en Bogotá, en los diferentes departamentos Sino en toda Colombia y que traspases las fronteras Es más, ya el disco de Betty Fiorel, estrella del porvenir Se escucha con mucho éxito en Nueva York, en los Estados Unidos Ahora bien, seguimos con más música, complaciendo a toda esta amable gente Que nos acompaña en esta tarde en este hermoso barrio también Bueno, gracias Antonio Zapata, la verdad que nosotros agradecemos mucho a todos ustedes Los que hacen parte de la promoción de nuestros temas Porque sin los medios de comunicación, sin las personas que trabajan allí en las emisoras Nosotros no podíamos llegar a hacer conocer nuestros temas, nuestras letras, nuestras canciones Y que Dios les bendiga por esa aclaración que nos brindaron a Betty Fiorel Cuando iniciamos con la promoción del trabajo discográfico Amantes de Luna Bueno, ahora sí nos vamos con el tema éxito de Betty Fiorel, Amantes de Luna Para que todos lo cantemos Recuerden que próximamente estará al mercado el disco, el segundo trabajo Con temas como el abejón, el acomodado, es la mujer Las cuatro miraditas Bueno, temas muy importantes que traerá este CD Bueno, vamos con Amantes de Luna para complacer con mucho gusto Betty y Fiorel, estrella del porvenir Bueno, con mucho gusto para todos ustedes Y esto dice Amantes de Luna No te pongas triste, pero así es la vida Bueno, nuestro destino que lo quiso así Tú no lo pensaste ni yo lo quería Pues nos vino tarde en la vida a reunir Yo sé que lo nuestro se acaba este día Y sé que sufrimos los dos por igual No somos culpables, que ya estés casada Y que a mí me espere una esposa ejemplar Amantes de Luna y amigos de día Qué dulce pecado debemos dejar Tan tierno y tan dulce para separarnos También tan amargo para continuar Mi amor, muchas gracias Amantes de Luna ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.